Tuve un niño y me lo quitaron. ¡Resesca! Hasta que un día bajé. El indeputa de tu esposo ha matado a mi aprendiz y se lo ha llevado. Yo te cuidaré, Erna. No dejaré que nadie te haga daño. Nadie. Aquí seremos libres, hijo mío. No te hagas ilusiones. Nunca llegarás a ser uno de los suyos. No quiero que sea uno de los suyos. Si eres lo bastante fuerte para acarrear piedras, serás uno de nosotros. ¡Vamos, vamos, vamos, Ernau! Los muertos de hambre es lo que soy. Son libres. Levantar esta iglesia como la estamos levantando es imposible. Pero estáis frente a ella. ¡Mirapura! ¡Mirapura! ¡Atacad! Un soldado que no teme a la muerte es un valiente. Pero un hombre que teme a la vida es un cobarde. ¿Cuál de ellos eres tú, Barcelona? ¡Arnau! ¡Arnau!